Música Vuelve a inspirarse en el arco el coplero mechó un blanco Y fue Vicente Rosales hombre recio serio y franco Llanero como muy poco de los que puran el tranco El que le espabila a un mono le caía en pelo a un potranco Y salía a corcoviadarlo y neteaba sin asco Y le gritaba rabiante